Es genial que podamos encontrarnos todos los días. Documental de animales se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos. El león, el rey de las praderas, vive en poder y dominio, pero la verdad es que los leones no son inmunes a la lucha contra otros depredadores. Toda la cacería conlleva riesgos y amenazas. El león se enfrenta a una dura lucha y, a veces, muere trágicamente por depredadores más adultos. Es la vida en la naturaleza donde la fuerza no es suficiente para sobrevivir. Estés donde estés, deja que documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Los leones mueren trágicamente. Los leones son derrotados dolorosamente por la presa más agresiva. Apodado al rey de las praderas africanas. Una bestia feroz que no tiene enemigos. El león es un depredador temible que posee garras apiladas. Colmillos y músculos de la mandíbula súper fuertes con suficiente poder de embordida para matar a todos los oponentes. Sin embargo, no todas las cacerías tienen éxito. Estos depredadores también tienen cacerías fallidas. Los búfalos son la presa favorita de los leones. A menudo migran a todas partes en busca de fuentes de alimento. Y en el proceso de migración, a menudo encuentran peligro al enfrentarse a muchos carnívoros como leones, cocodrilos y hienas. Debido a que siempre acechan muchos peligros. Siempre se unen y se apoyan mutuamente para escapar del peligro. En el parque nacional Kruger, Sudáfrica. Dos leonas hambrientas decidieron cazar búfalos para obtener carne. Sin embargo, su oponente tenía una ventaja numérica. Los búfalos machos agarraron a uno de los depredadores y usaron sus cuernos para lanzarlo al aire. Vestigos oculares filmaron a docenas de búfalos tratando de lidiar con leonas. Mientras el pulpo se elevaba sobre ellos. Como resultado, los búfalos arrastraron al depredador medio muerto al lago y lo arrojaron. Incluso si no muere, es difícil para el león de ti. En otra perspectiva, hay una imagen de un león mayo que parece viejo y ha pasado hambre durante días. Sin embargo, decidió utilizar las pocas fuerzas que le quedaban para cazar a un búfalo adulto. La elección imprudente le costó al león ya que rápidamente perdió la batalla. No solo lo pudo derrotar a la presa, el león también recibió muchos golpes olorosos de los afilados cuernos del búfalo. Lo que provocó que quedara gravemente herido y tirado en el suelo. Sin embargo, el orgullo del señor del bosque no le permitió rendirse. Cuando el búfalo estaba a punto de irse, el león siguió saltando y abalanzándose sobre la presa por detrás. Por supuesto, el débil esfuerzo del león solo hizo que recibiera más contraataques al enemigo sin tener la oportunidad de dar el golpe final. La cámara capturó una escena de caza nocturna de león. Un hipopótamo adulto aparece en el marco. El león se acercó y atacó al hipopótamo. Inmediatamente después... Toda la manada de leones se acercó y atacó. Con la presa juntos. Los leones de unos 15 están tratando de atacar y descarrar al hipopótamo. Un león salta encima de un hipopótamo para controlar a su presa. Sin embargo, esta presa era demasiado grande. Se defendió y escapó de los formidables leones. A la mañana siguiente, las imágenes mostraron que en la sentienta batalla de ayer... Un hipopótamo mató a un león. Así que los leones no podían cazar, pero además se mataba a uno. Patético. Apudado como el animal terrestre más grande que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Con tal tamaño, es difícil que cualquier depredador ataque a los elefantes. Incluso los leones, cuando atacan a los elefantes, también reúnen a muchos para atacar a un elefante. A menudo, el bebé elefante será el principal objetivo al que apuntan los leones. Un elefante bebé extraviado fue descubierto por un león. Inicialmente, el león se abalanzó rápidamente sobre el elefante y atacó. Agarró al elefante por el cuello. Usando todos los medios para derribar al elefante recién pubecente. Sin embargo, el león había subestimado a su oponente. El elefante es lo suficientemente grande. Fuerte para resistir el ataque del león. Después de luchar por un tiempo en la espalda del elefante. El león no solo no pudo derrotar a la presa, sino que también recibió un final. Extremadamente amargo, cuando el elefante atacó en reversa envistiendo el vello del león. Al perder la iniciativa y lesionarse, el león tuvo que rendirse y huir. A través de la historia del elefante bebé, podemos... ...ver que la fuerza de voluntad ganará al oponente sin importar cuán fuerte sea. Los leones son animales que poseen una gran fuerza y capacidad de caza que hace que otros animales les teman. En esencia, el león es la especie dominante, listo para derribar a cualquier oponente si es necesario. Sin embargo, la competencia en la naturaleza siempre deja pocas opciones a los animales salvajes. Hay un animal intrépido que siempre está al acecho tosudo aprovechando la oportunidad para tomar la presa del león. Y esa criatura no es otra que las hienas. Con tanta brusquedad que los leones podían ser fácilmente ignorados... Los leones inmediatamente la persiguieron y atacaron directamente a la guarida de la hiena. Los cachorros de hienas sucesivos son asesinados por leones por error de hienas adultas. Allí no se reutilizó la masacre. Los leones ahuyentaron a todas las hienas que encontraron en el territorio. Muchas hienas jóvenes fueron asesinadas. El pánico hizo que las hienas jóvenes huyeran del clan... Para que los leones las mataran fácilmente. La ira hizo que los leones fueran aún más despiadados. Mataron a muchas hienas. Cuando la hiena dominante se enteró del asunto, ya era demasiado tarde y no pudo ser salvada. Ante el daño severo al clan, la hiena dominante atacó furiosamente a las hienas. Sin embargo, luchar directamente con la manada de leones no es fácil para las hienas. Puede que no lo sepas, pero la fuerza de un león adulto es equivalente a la de tres hienas adultas. Las hienas se limitan a luchar contra leones machos y solo atacan a leones hembras. Afortunadamente, esta leona fue rescatada a tiempo por el león macho. De lo contrario, aunque ganara, esta leona también resultaría gravemente herida. Pero eso no impidió que las hienas se vengaran. Aprovechando la oportunidad que las leonas están criando cachorros, Las hienas organizan un ataque y viven el clan para atraer a los leones machos y hembras al ataque. Intentan alejar al león adulto del cachorro. Para cuando oscureció, los leones habían gastado mucha energía en el ataque y comenzaron a bajar la guardia. Aprovechando esa oportunidad, La leyenda dominante llevó al clan a atacar a la manada de leones. Ante este repentino ataque, los leones se confundieron y trataron de proteger a los cachorros. Sin embargo, la fuerza de combate de los leones se ha debilitado y las hienas comienzan a ganar ventaja. Atacan obligando al león a huir. Los jóvenes leones intentan preparar el árbol para escapar. El león macho todavía está tratando de controlar al enemigo. Algunos de los cachorros fueron asesinados por hienas ante la impotencia de la madre. A la mañana siguiente, encontraron a otra leona tan gravemente herida que no tenía fuerzas para luchar. Las hienas observaron como el león muría lentamente, seguido de una comida para ellas. Aunque los ataques no causaron daños menores a los dos animales, fue así como sobrevivieron. Dos sepredadores no pueden vivir en paz en un territorio. La fuente de alimento se acabará y también morirán de hambre. Es una regla inmutable de supervivencia. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Reconocidos como depredadores poderosos con ventajas físicas, y tácticas de caza inteligentes, los leones se convirtieron en la obsesión de la mayoría de la vida silvestre de la zapán. Cuando se reúnen en grupo de leones, ¿cuántos más miembros se vuelven, más violentos y peligrosos se vuelven? El cuerpo de león requiere una gran cantidad de comida todos los días y se ven obligados a castar constantemente. Incluso atacando presas mucho más grandes que ellos. Con la ventaja de la altura, la jirafa hace que los leones se enfrenten a muchas dificultades. Incluso a veces, su feroz resistencia hace que algunos leones golpeen. Sin embargo, el león no usó la táctica de bloqueo de piernas y usó movimientos hábiles para derrotar a la presa. Aunque derribar a las jirafas... ...puede darles una gran comida, el riesgo es demasiado grande. Muchas veces, la manada de leones, a pesar de la caza... ...no solo no conseguía ninguna presa... ...sino que también recibían heridas graves. Sin embargo, los leones no son depredadores... ...que se rindan fácilmente. Están listos para pelear... ...y encontrar formas de comer carne. El orgullo de león pasa de jirafas adultas a cachorros recién nacidos. En este momento, las jirafas hembras suelen estar más débiles de lo habitual. Esta jirafa acaba de dar a luz. Los leones la han descubierto y tratado de sondear. Enojada, la madre jirafa pateó a los leones para ahuyentarlos... ...pero desafortunadamente, pateó a sus cachorros repetidamente. La débil jirafa bebé recibió patadas dolorosas y se derrumbó rápidamente. Ante la condición del bebé y el oponente frente a la jirafa, la madre solo puede alejarse. Al darse cuenta de esa debilidad, los leones no desaprovecharon ninguna oportunidad de poder comer carne. Incluso atacan desafiantemente a las jirafas bebés para proteger a su madre cuando el león está solo. Ante muchas dificultades para poder alejar este animal joven de su madre... ...pero el león no puede arrebatarle la presa... ...en la prevención de la madre jirafa. El embarazo y el parto en la naturaleza no es fácil para las madres salvajes. En el proceso de dar a luz, la madre jirafa puede intercambiar su vida. Esta jirafa hembra murió de dificultad para dar a luz y terminó siendo presa de la cercana manada de leones. Criar a un hijo adulto en la naturaleza es aún más difícil cuando los depredadores siempre están al acecho. Esta madre jirafa se esforzó mucho por revivir a su bebé, pero la embestida del orgullo del león dejó a la jirafa bebé completamente exhausta. Sin otra opción, la madre jirafa solo puede irse. La muerte da mucho miedo, pero para una madre eso no es todo. La manada de leones ataca implacablemente a una pareja de jirafas, madre e hija. Para proteger a sus cachorros, la madre jirafa desafió el peligro de patear a los leones que pretendían acercarse a su cría. A pesar de recibir muchas patadas dolorosas, los leones también necesitan comida para alimentar a sus cachorros. Desafiaron el ataque para matar a la jirafa bebé ante la ira de la madre ciervo. Ya sea un animal o un ser humano, el amor de madre es incomparable. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos. El león es el único gran felino del mundo que vive del orgullo. En cada uno de sus orgullos, a cada miembro se le asignan diferentes roles. Las leones son los principales cazadores y se alimentan de antílopes, cebras, ñus y otros mamíferos. En comparación con las leonas hembras, los leones son más grandes pero rara vez cazan. La tarea principal del león macho es proteger el territorio de la manada y garantizar la seguridad de otros miembros. Marcan su territorio con orina y rugen con fuerza para advertir o repeler a los intrusos. Después de que los cachorros son criados por sus padres, los leones machos se ven obligados a abandonar su manada para crear un nuevo territorio o robar otros leones machos. Y por eso tienen lugar las guerras. Este león macho no quiere dejar el territorio de su padre, pero eso no es aceptable en la regla del león. Cuando se ven obligados a irse, los leones machos jóvenes se convierten en leones nómadas. Tienden a vagar para encontrar y dar forma a su propio territorio. Una vez perdidos en el territorio de otros leones dominantes, se enfrentarán al peligro. Muchos leones nómadas jóvenes mueren solo porque están solos en el territorio equivocado. El león es un animal muy territorial. Para un rey león no existe tal cosa como la jubilación. Deben luchar por su trono o ser desechado. Tales peleas a menudo ocurren cuando el líder de la manada envejece o cuando los leones más jóvenes de la manada no están satisfechos con el control. Se levantarán para tomar el control. El territorio es muy importante para los leones. Pueden morir de hambre o ser asesinados por intentar invadir el territorio de otras criaturas. El enemigo también aprovechará esa oportunidad para atacar. Para competir por el territorio, los leones nómadas no pueden cooperar entre sí para sacar el territorio de otras manadas. Un león macho mientras descansaba fue dominado repentinamente por su compañero león. Atacado por la manada. El león inicialmente intenta escapar y luego lucha ferozmente por su vida. Se puede decir que este león macho todavía tiene mucha suerte. Por lo general, las batallas por el territorio entre leones suelen llevar a la vida o a la muerte. Y la mayor parte del reinado del león macho no durará más de dos o tres años. Estos tres leones machos nómadas se unieron para formar una pequeña alianza. Comenzaron a llevar a cabo su plan. Atacaron a un viejo león y lograron tomar el territorio. Una vez que el león macho dominante falla, se quedará con nada más que su familia. Las leonas generalmente aceptan al león macho como compañero y protector de la familia. Hasta que otro león macho más fuerte empuja al rey de la jungla del trono. Este león macho fue derrotado, su cuerpo cubierto de heridas. La leona también se fue. El león macho tendido sobre la hierba dolorido. Esperando que le llegara la muerte. La vida de un rey de las praderas es una guerra interminable. Solo se detendrán cuando sean derrotados. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dudé en hacernos preguntas. Suay responderá a sus preguntas. Los leones se caracterizan por ser depredadores oportunistas. Con pasos sigilosos que siguen. A sus presas. Se abalanzarán sobre el animal más cercano. Ganó a ellos sin importar la edad, sexo o condición de la presa. Los leones machos a menudo cazan y emboscan a sus presas en lugares con vegetación densa. En lugar de cazar en grandes sabanas como suelen hacer las leones. También suelen atacar a sus presas a una distancia mucho más cercana que las leones. Esto es totalmente consciente con la naturaleza depredadora de la emboscada de león. Cuando cazan solos, matan a sus presas mordiendo el cuello para romper el cuello o dañar el sistema circulatorio. La forma más rápida de matar presas que suelen usar los leones africanos es atacar el sistema respiratorio de la presa, morder o desgarrar la garganta. Sin embargo, para satisfacer la necesidad de comer por orgullo, la presa de león suele ser de gran tamaño y tiene una fuerte resistencia, necesitan orgullo para apoyar. El riesgo en tales cacerías es grande lo que puede causar lesiones a los leones. Pero sabes que la vida salvaje no permite que los animales salvajes se asusten y se rindan. Este león macho resultó herido mientras dirigía su manada a cazar una manada de búfalos y fracasaron, sin comida para ellos. Incluso resultó gravemente herido. Sabes que la competencia de los leones machos es enorme. No solo compiten por la comida, siempre tienen que enfrentarse a los peligros de sus compañeros por el territorio. Una vez heridos, será difícil que puedan luchar contra los nómadas y ser expulsados del territorio es inevitable. La muerte también es muy normal para un perdedor. No habrá piedad en las praderas. Este león macho ha perdido dos cosas a la vez. Territorio y la capacidad de cazar. Su cuerpo ya estaba lleno de heridas. Pero tenía que seguir para mantenerse con vida. La herida dificultó la casa del otro poderoso rey. El león macho usó su majestad para amenazar a las hienas y robarles la comida. No se espera sobrevivir en el pastizal afortunado. Este león no tiene territorio de caza ni orgullo que mantener. Sin embargo, tampoco puede esperar la muerte. Todavía tiene que cazar. El hambre atormentó al león macho durante varios días. Sin embargo, decidió utilizar las pocas fuerzas que le quedaban para cazar un búfalo adulto. La elección imprudente le costó al león, ya que rápido... ...vidamente perdió la batalla. No solo no pudo derrotar a la presa. El león también recibió muchos golpes dolorosos de los afilados cuernos del búfalo. Lo que provocó que quedara gravemente herido y tirado en el suelo. Sin embargo, el orgullo del señor del bosque no le permitió rendirse. Cuando el búfalo estaba a punto de irse, el león siguió saltando y abalanzándose sobre la presa por detrás. El débil esfuerzo del león solo hizo que recibieran más contraataques del enemigo... ...sin tener la oportunidad de dar el golpe final. Se dice que el fracaso del cazador desafortunado proviene de la falta de sabiduría al elegir un oponente. El búfalo africano nunca ha sido una presa fácil... ...incluso con manadas de leones en cantidades abrumadoras. El león mayo finalmente murió a causa de sus heridas. Terminó su vida después de muchos días de lucha. Trágico. León persigue hiena herida de tres patas. ¿Podrá sobrevivir la hiena? Reconocidas como depredadores oportunistas con ataques sigilosos... ...las hienas siempre han sido una amenaza para otros depredadores. Siempre observan en silencio... ...a otros depredadores cazar y esperar. Cuando la presa ha sido derrotada, el depredador también se agota. Esta es la oportunidad para que actúe. Gracias a esta forma de cazar, las hienas aún pueden tener una comida abundante y fresca sin mucho esfuerzo. No podrás imaginar lo terrible que es su imprudencia. Para ellos, estar bien alimentados es más importante que tener que lidiar con enemigos fuertes o débiles. Incluso los leones no son sus oponentes excepcionales. Sin embargo, los leones no son depredadores fáciles de intimidar... ...incluso cuando están solos y tienen que enfrentarse a todo un clan de hienas. Las hienas olieron que este león macho acababa de cazar un búfalo adulto y comenzaron a atacar. A pesar de sus mejores esfuerzos, no recibieron nada a cambio más que ataques de león. El clan de las hienas siempre ha aprovechado las oportunidades y los números para robar presas a los leones, pero esta vez cometieron un gran error. Cuando los leones se fueron, el clan de las hienas parecía haber tenido una buena comida, pero se equivocaron. Un momento después, la manada de león volvió al lugar del ataque, provocando que las hienas entraran repentinamente en pánico. La pelea estalló rápidamente. Al principio, las hienas intentaron defenderse, pero pronto se debilitaron. Las hienas fueron brutalmente atacadas por leones, algunos de ellos resultaron gravemente heridos. Este tipo de ataques se dan con frecuencia en los pastizales, siempre aprovechando la cantidad para atacar a los leones. Pero a veces las hienas aún tienen que morir debido a su comportamiento desafiante. Después de tales batallas, si tienen la suerte de escapar de las garras de león… Las hienas tampoco son inmunes a las lesiones graves. Esta hiena perdió su pata trasera en una pelea para robarle la presa a un león. Eso nos hace más difíciles de cazar, incluso cuando ven un león, tienen que huir rápidamente para salvar sus vidas. Hay muchos casos de hienas gravemente heridas por leones. Esta hiena también es una de ellas. Incluso fue mordido por un león y sobrevivió. Esta deficiencia lo deja severamente incapacitado y solo puede vivir de otras hienas. Pero ya sabes, las hienas son extremadamente crueles y de sangre fría. No cooperarán ni apoyarán cuando no sea beneficioso. Para poder seguir sobreviviendo… Esta hiena aprovechó y buscó una oportunidad cuando los depredadores terminaron de comer. No solo come restos de carne, sino que también come carroña para mantenerse con vida. La crueldad de la naturaleza les obliga a adaptarse y aprender a sobrevivir. Con hienas gravemente heridas… Si afortunadamente con el apoyo y aceptación del clan reducirán el peligro, de lo contrario… Se ven obligados a sobrevivir gracias a su capacidad para comer carroñeros. Las praderas africanas son un lugar donde no se permite la rendición y no hay favores penévolos para los animales discapacitados. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dude en hacernos preguntas. Suez responderá a sus preguntas. El clima africano presenta un entorno desafiante para los animales. No solo necesitan agua y comida, sino que también necesitan mantener la temperatura de su cuerpo a un nivel aceptable. El agua y el dióxido de carbono son los productos finales del metabolismo. El sol brilla, la temperatura sube cada vez más, los ríos se secan como nunca antes. Los grandes herbívoros no pudieron resistir porque estaban desnutridos antes de morir por la sed que tenían. Aparentemente intentaron acercarse a un lago en el área, pero cuando llegaron allí descubrieron que el lago se había secado hacía mucho tiempo. Por lo general, en este momento los herbívoros optarán por migrar a tierras fértiles con sabanas verdes. Lo que queda aquí son cadáveres que empiezan a descomponerse. Es raro poder encontrar ñus, cebras en pastizales áridos. La vida comenzó a amenazar a los depredadores como los leones. No solo la fuente de agua está seca, las presas también se están volviendo escasas. Los depredadores que casi nunca comen carroña como los leones también tienen que aceptar para saciar su hambre. Los hipopótamos privados de agua abandonaron su territorio en busca de una fuente de agua. Pero murieron antes de encontrar un pozo de agua. El cadáver se había descompuesto y los animales se habían comido la mitad, descubiertos más tarde por los leones. Estaban un poco aprensivos, pero decidieron hacer esta comida de todos modos. Y por supuesto, para sobrevivir, los depredadores no ignorarán a ninguna presa. Cualquier cosa que pueda satisfacer el hambre puede convertirse en un objetivo. Orgullo como un león también ha pasado muchos días sin comer. Los cachorros se han vuelto tan débiles que ni siquiera pueden caminar. Puede que conozcas al león como el rey de las praderas, pero en realidad su capacidad para sobrevivir por sí solo no es tan alta. Los leones pueden pasar cuatro días sin beber agua, pero necesitan comer todos los días. Algunos ya estaban tan delgados que estaban sin huesos, pero se vieron obligados a seguir adelante en busca de comida. Un cachorro de león se quedó atrás, pero su menada aún tenía que seguir caminando hacia el bosque con la esperanza de encontrar una presa. De lo contrario, todos morirán de hambre. Un jabalino muy lejos se convirtió en el objetivo. Todos los cachorros esperaban con ansias la casa de la madre león. Afortunadamente, la leona derrotó con éxito a la presa. La manada de león puede solucionar temporalmente el hambre. Por supuesto, la estación seca aún no ha terminado. El jabalino puede reponerlos con la cantidad de carne que puede durar durante la estación seca. Los miembros de la manada comenzaron a dar su vida. No pudieron aguantar más. El león macho principal está muerto, demasiado viejo y débil para continuar. Un cachorro de león no siguió el ritmo de su madre y sus hermanos en la manada. Aunque la madre león dudaba un poco, pero al final aún tuvo que elegir irse para encontrar vida para otros cachorros. El cachorro murió poco después de que su madre se fuera. La escena era desgarradora. ¿Crees que la madre león es demasiado cruel con sus cachorros? Es difícil tomar una decisión, pero creo que es la mejor opción. En el clima salvaje y duro, los animales salvajes no tienen otra opción. La crueldad de la naturaleza es más aterradora que la amenaza del enemigo. ¿Pero es parte de la vida silvestre aquí? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. La belleza del mundo salvaje radica en esos colores naturales contrastantes. Aquí no hay un nombre fuerte absoluto y no siempre es el fuerte el que gana la casa. El derecho se encuentra en las garras y dientes afilados del depredador. ¿Estés donde estés? Deja que documental de animales te codifique el mundo salvaje a través del video. León macho no puede escapar de la brutal tortura y morir de la manera más dolorosa. Apodado el rey de las praderas africanas. El león generalmente no muere de vejez ni por ningún depredador. A menudo es asesinado por su propia especie. Para los leones, la mayor amenaza para la vida no proviene de ningún otro depredador. Sino de los de su propia especie. Los leones viejos o inmaduros pueden ser asesinados por otros leones de la manada en cualquier momento. Un video tomado a orillas del río Kambagu. Parque Nacional Kruger Sudáfrica. Muestra a un viejo león siendo atacado salvajemente por otros dos leones en la manada. Esta es claramente una lucha desigual. Un derrocamiento organizado de dos grandes leones en su ataque. Con un león como líder, no puede mantener su posición dominante para siempre. La vejez trae consigo un deterioro de la salud que hace que sea rápidamente derribado por otros leones adultos. Solo unos minutos después de la pelea, El viejo león mayo estaba tirado en el suelo con innumerables heridas pequeñas y grandes en su cuerpo. Acostarse para morir o ser rematado por un compañero para el viejo león. Ahora es un final trágico. En la Reserva Natural de Yeje en Sudáfrica. Hubo una feroz pelea entre tres leones machos adultos. Y un león macho joven que se adentraban en su territorio. Los leones adultos muerden y arañan continuamente al león macho joven. Incluso después de que se haya lastimado y se haya cansado. Al final solo se fueron cuando vieron que el intruso ya no podía resistir. Al día siguiente, el joven león no pudo sobrevivir y se convirtió en alimento para los buitres. El león es una temible máquina de caza cuando posee garras y colmillos fríos y apilados. Con suficiente fuerza de mordida para acabar con todos los oponentes. Velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Permiten a los leones perseguir a sus presas con eficiencia. Lo que los convierte a los leones en una aterradora obsesión para otros animales. Sin embargo, no hay muchas ocasiones en que el león se convierta en un perdedor. Saboreando frutos amargos cuando se enfrenta a oponentes aparentemente amables. En el Parque Nacional Kruger. Un león yacía en silencio observando una manada de búfalos que buscaban alimento cerca. El búfalo descubrió al león. Se acercó para tratar de ahuyentar al león de su manada. Todo sucedió tan rápido que el león no tuvo tiempo de atacar a la presa. Fue arrojado al suelo. El búfalo se escapó rápidamente de la escena. Después de esa caída, el león resultó herido en la pata trasera. Huyó apresuradamente en otra dirección, renunciando a su intención de cazar. En otro escenario, se está produciendo un enfrentamiento entre un león macho y un búfalo salvaje. Cuando el león macho vio un búfalo salvaje solo, el león se apresuró a atacar. El búfalo también trató de luchar ferozmente. Luego, el león intenta morder con fuerza la nariz del búfalo para asfixiar al oponente. Sin embargo, el búfalo salvaje era demasiado fuerte e hizo que el león no pudiera llevar a cabo con éxito su plan. No solo eso, el búfalo también se dio la vuelta para embestir al león. El impacto fue tan fuerte que el león resultó herido y no pudo ponerse de pie. La elección imprudente le costó al león cuando fue derrotado rápidamente. No solo no pudo derrotar a la presa. El león también recibió muchos golpes dolorosos de los afilados cuernos del búfalo, lo que provocó que quedara gravemente herido y tirado en el suelo. En la naturaleza, quien se enfrenta directamente al león, no es otro que la hiena, el animal más sanguinario de las praderas de África. Un león está aprendiendo a cazar pero comete el estúpido error de ir al territorio de las hienas para cazar una cebra. Cuando son descubiertas, las hienas se reúnen para repeler a los invasores. El león estaba demasiado confiado pero en lugar de huir, corrió directamente hacia las hienas para atacar. Pero no esperaba que las hienas vinieran en grandes cantidades, así que no solo no pudo ahuyentar a las hienas, sino que fue golpeado por todo un clan de hienas. Con la situación actual, la muerte del león es solo cuestión de tiempo. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!